En saludo al 34 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el Ministerio de Educación, con la participación de estudiantes de todo el país, realizó la gala artística bajo el eslogan Revolución, Mujer, Amor y Lucha, en el Teatro Nacional Rubén Darío. Estamos haciendo reconocimientos a todos los niños y niñas que se han destacado en diversas formas, talento, arte, música, teatro, coros y orquesta. Así que premiamos a la excelencia académica y premiamos también a la mujer, a la vida, al amor. Ahora también habrá un gran derroche de cultura. Por supuesto, un derroche de cultura que nos preparamos siempre en este primer semestre y luego en el segundo semestre, donde todos los niños y niñas se destacan por esos artes, ese valor humano que es de desarrollo pleno. Esta gala ha sido dedicada a la mujer nicaragüense, a la mujer nicaragüense, a esa mujer luchadora que nos ha acompañado en todas las luchas libertarias de nuestro pueblo, desde la época de Sandino, desde la época también que se funde el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y en las etapas de la revolución, la mujer ha tenido una participación muy importante en el desarrollo de nuestra cultura, nuestra economía, nuestra salud, nuestra educación. O sea, la mujer es parte vital del proceso revolucionario. En la gala artística, los estudiantes dieron lo mejor de cada uno en el baile, el canto y la declamación. De igual manera, se entregaron reconocimientos a maestros y directores de centros escolares, así como a los mejores alumnos a nivel nacional. Como departamento, en esta tarde nos sentimos muy, muy alegres, muy contentos, agradecidos con Dios, con nuestro buen gobierno, porque nuestro departamento en esta tarde va a recibir reconocimiento como delegación departamental por indicadores de permanencia y aprobación. También recibiremos, el municipio de Puzoltega va a recibir un reconocimiento también por los indicadores de mejor permanencia y aprobación, también un centro educativo, igualmente un estudiante del municipio de Somotillo y el mejor coro a nivel nacional. Yo me he estudiado mucho para venir aquí y gracias a Dios también porque me ha dado la inteligencia y sabiduría. Y gracias también a nuestro presidente Daniel Dovestega porque valora el esfuerzo que hacemos nosotros los estudiantes. Para Crónica TN8, Rudy Contreras.